Hola que tal, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo bloque de actualidad y política cierto que cada día va tomando más televidentes porque nos lo han dicho a través de nuestras plataformas digitales donde ahora estamos todos los martes y todos los jueves porque por supuesto a raíz de esta pandemia la contingencia en la actualidad y ahora con todo este tema la política tampoco ha parado así que por lo mismo nosotros estamos día a día tratando de informarles y por eso dos veces a la semana este programa de actualidad y política acá a través de las pantallas de TV y NET donde nos vemos desde Concepción hasta Coyay, que estamos con nuestra invitada pero tomando los resguardos necesarios el distanciamiento físico, nuestras mascarillas también, no nos las vamos a poner porque tenemos las medidas sanitarias necesarias y por lo mismo, por lo menos yo no puedo hablar con la mascarilla, no módulo bien vamos a presentar a nuestra invitada que va a estar muy pero muy interesante, ¿sabe por qué? porque ella es la presidenta regional de la UDI, del partido Unión Demócrata Independiente me refiero a Andrea Tarsiján Caguac, ella es Osornina, fíjese, ella lleva casi dos años como presidenta regional más de 15 años como militante en la UDI, egresada de derecho, ex concejala también de Yanquihue actualmente trabaja en la municipalidad de Frutillar y le damos la más cordial bienvenida ¿cómo estás Andrea? ¿tanto tiempo? bien, sí Claudita, muchas gracias, gracias por la invitación a ustedes al canal, a este programa Actualidad y Política efectivamente estamos viviendo tiempos complejos, un torbellino de cosas que pasan todos los días pero bien, lo importante es que estemos bien de salud y que podamos seguir adelante y combatir este bicho este bicho que es la crisis sanitaria y también está la otra pandemia que le digo yo que es la crisis económica y ahora parece que se suma una tercera que es la crisis política así es, parece Andrea, bueno, comencemos un poco, ¿cómo está el partido? ¿cómo está la UDI con todo este torbellino? ¿cómo crees tú que ha actuado en este caso? comencemos con esa pregunta ¿cómo crees tú que ha actuado el gobierno en torno a esta emergencia? nadie estaba preparado, estamos clarísimos que nadie estaba preparado para eso pero ¿cómo lo ha hecho el gobierno en este caso como presidenta regional de la UDI? efectivamente, tú lo dijiste recién, a estas dos pandemias, parece que se está sumando una pandemia política y yo lamento mucho, sería muy deshonesto de mi parte decir que estamos súper bien que en realidad estamos enfrentando esta pandemia con altura de mira pero en general, en general, como se suele decir, la clase política siento yo que no ha dado el ancho el gobierno por su parte ha tenido muchas zancadillas ¿cómo cuál, por ejemplo, Andrea? desde antes, desde el estallido social yo lo llamo estallido delictual comprendiendo evidentemente la violencia claro, y entendiendo que hay justas demandas de la ciudadanía que como país tenemos que solucionar pero la verdad es que sufrimos una insurrección inédita y entonces empezaron los parlamentarios de gran parte de la izquierda a ser muy obstruccionistas con el gobierno y eso ha continuado de la misma manera ahora entonces hubo acuerdo de pagas, hubo un montón de cosas pero no ha cesado, tampoco en pandemia ha cesado a la pregunta tuya ¿cómo el gobierno ha enfrentado la crisis? yo creo que tiene un problema grave de comunicación la gente no entiende cuál es la bajada de la noticia es complicado, se suele ver mucho anuncio y pocas cosas concretas y pocas nueces exactamente, nosotros somos parte del gobierno apoyamos al gobierno tuvo un muy buen primer gobierno y vamos a seguir siempre apoyando la institucionalidad que eso es lo importante el Estado de Derecho sin embargo obviamente no podemos desconocer que ahí ha estado el Dede ¿pero qué crees tú que la jugaba en contra al presidente Sebastián Piñera? ¿por qué no ha podido encauzar enrolar sus partidos a su bloque? estamos hablando del bloque Chile Vamos cierto, RN, el Audi, Evópolis, el PRI él salió elegido precisamente por bueno, por todo el país lo decías tú en el primer gobierno lo hizo bastante bien por algo salió un segundo gobierno pero también al principio tuvo problemas de comunicación tiene que ver también con la personalidad del presidente me imagino, ¿no? sí, él tiene una personalidad sabemos bastante autónomo es seco lo que hace es súper Mateo quienes hemos podido estar con él él recuerda cada cosa exactamente que ocurre en cada lugar del país en eso nada que decir es una tremenda persona pero pero sí siento yo que en el fondo las coaliciones no pueden ser solamente coaliciones para electorales tienen que ser coaliciones de verdad con fundamentos comunes cierto y por más que nos una las ideas de derecha este liderazgo de Chile Vamos no existe él efectivamente todos trabajamos por llegar al gobierno para que él llegue para que él sea presidente con una promesa de tiempos mejores que no por culpa de él sino por circunstancias ajenas no ha podido ser ¿qué se venía arrastrando también desde gobiernos antes? ¿qué se venía efectivamente arrastrando gobiernos anteriores del gobierno anterior de la expresidenta que fue malísimo en muchísimas cosas desde el activismo algo diría yo la destrucción de de la educación por ejemplo en fin muchísimas cosas entonces hoy día cuesta ordenar a una coalición cuando cuando porque eso no ocurre por decreto eso ocurre por mística por sentimiento por convicción por corazón exactamente entonces creo que eso 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 ha faltado porque en el fondo la política es es política es pasión no no es no es una ciencia exacta entonces cuando se criticó mucho recuerdas tú el primer gobierno del presidente Piñera por los tecnócratas y se pidió que estuvieran a dudas más políticos de calle que conocieran la realidad hoy día sentimos que que de alguna manera se trató de partir con eso pero pero se volvió a cometer como el mismo error exactamente eso te quería preguntar tú crees que efectivamente eso le ha pasado la cuenta vamos acá al ámbito al ámbito regional que nosotras dos lo conocemos muy bien cierto cuando comenzó el gobierno de Sebastián Piñera muchas personas que votaron por él estaban cierto ilusionadas con estos tiempos mejores por así por así decirlo pero al pasar del tiempo o sea se fue dando como lo mismo que el gobierno anterior había muchas autoridades que si bien tenían la experiencia técnica no tenían este doble equilibrio que es lo técnico con lo político entonces estaban muy ajenos a eso lo mismo con el tema del cambio de autoridades que son de confianza y algunos funcionarios que también son de confianza hay muchos que por lo menos en la región de los lagos personas de confianza no fueron cambiadas y hasta los días de hoy siguen ahí entonces ahí cuál es tu opinión al respecto y cómo ustedes como UDI se lo han hecho saber y cómo se podría mejorar tomando en cuenta que aquí disculpa la cabeza regional el representante del presidente es el intendente Harry Julio si efectivamente lo que tú relatas es cierto costó mucho instalar el gobierno tanto costó instalar el gobierno que en algún momento como que esta instalación de gobierno como que se abandonó ese concepto como tal y por qué digo se abandonó porque en el gobierno anterior muchísima gente que estaba honorario la pasaron a la contrata y el gobierno de la presidenta Bachelet exactamente y resulta que hubo muchos cambios que no se pudieron hacer y en esto coopera y lamentablemente me hago cargo esto es una opinión personal digamos el poder judicial en general tribunales y contraloría tampoco ha estado muy a la altura porque la verdad es que se han avalado cosas que jurídicamente siempre iban de una línea y finalmente se avalaron algunas cosas algunas situaciones que que producen poca certeza jurídica por lo tanto cuando finalmente los funcionarios que eran de confianza cierto y que por lo tanto se podía prescindir de ello y y contratar a otras personas algunos mandaron a devolverlos al gobierno y todos sabemos y ahí hay un tema de convicción también y yo claro voy a trabajar para un gobierno u otro y y efectivamente además el presidente Piñera ganó con una amplia mayoría porque él prometió sacar la grasa del estado el estado es enorme gasta muchos recursos donde no debería entonces eso finalmente no se pudo cumplir a eso hay que sumarle esta crisis económica internacional entonces estos tiempos mejores no lograba repuntar de varias variables valga la redundancia exacto un conjunto de cosas no ha podido repuntar vamos acá al tema al tema regional de ahí vamos a tocar un otro tema muy importante que es toda esta discusión que se ha generado en torno a este el retiro del 10% como ha estado en este caso la figura del intendente Harry Jurgensen en materia política el presidente obviamente tiene un comité político que se replica en todas las regiones del país y que en este caso no es la excepción el intendente lo tiene con sus presidentes de partidos como ha sido esa relación como han sido esos comités ahí estamos al debe también el intendente es una persona muy querida por muchísimo conocida con una gran una vasta experiencia con toda la agilidad que tiene con los años que tiene también exactamente eso es indiscutible y es muy trabajador su espíritu de servicio es admirable realmente sin embargo en conducción política tampoco tenemos un liderazgo de Chile vamos regional y eso que él tiene experiencia porque fue diputado sí él tiene experiencia política él tiene experiencia y esto no es una infidencia que estoy contando lo hemos conversado muchísimas veces con el intendente yo he sido bastante crítica de esa conducción política porque efectivamente se requieren apoyos y porque somos una coalición de gobierno no electoral entonces estos comités políticos cuando se hacen prácticamente por cumplir no tienen ningún sentido se ha sacado algo limpio en esos comités porque además una que pierden tiempo pierden dinero porque se juntan a comer a veces o pierden digamos si se ha sacado algo limpio en concreto la verdad es que no lo único que para qué nos sirven para poder decirnos estas mismas cosas sinceramente hay mucha sinceridad los parlamentarios participan de este comité los parlamentarios del gobierno a veces a veces y muy poco entonces finalmente eso también es ausencia habla de esa misma falta de liderazgo político porque cuando hemos tenido oportunidades importantes en que no es las ganas es las perdidas sobre todo o sea en el fondo cuando la estamos pasando mal cuando tenemos problemas cuando hay dificultades es cuando más tú necesitas tu red de apoyo en este caso es el bloque exacto y eso no viene por decreto eso viene insisto por convicción por lo tanto si hay una sesión y se levanta un acta no va a significar nada si no sale del alma que tú requieres estas personas que están en esta mesa y que tú consideras la opinión de esas personas y si no es así no pasa a ser más que una moneda que ha fallado el intendente es medio parecido al presidente también yo creo que es eso es un tema de personalidad es de personalidad quizás su equipo efectivamente tampoco le hace ver que es importante tener estos apoyos en este caso los seremis dices tú su gente de confianza no yo creo que su gabinete más así de intendencia efectivamente porque porque los seremis en realidad igual hay una cosa jurídicamente extraña porque sus obedecen obviamente a sus ministerios cierto pero también hay una jefatura de la intendencia es como doble jefatura entonces hay una cosa ahí no muy clara si la verdad que es bien complejo que está el intendente que está el ministro que el subsecretario tienen que deberse para y aquí el punto esencial que nos vuelve a a a reflegar en la cara que que más que y disculpen que tome el tema que el cambio de constitución tiene que ver con la modernización del estado porque finalmente ahí nos damos cuenta quienes hemos podido trabajar en el servicio público que las carteras entre sí no conversan el estado no conversa entre sí por lo tanto y eso es un tema de modernismo de reformar de reformar de anular digamos exacto pero no tiene que ver con la constitución tiene que ver con modernizar el estado unir algunos ministerios crear otros ministerios reducir gente poner todos tenemos facebook claro me gusta a mí vitrinear perritos que se yo o de repente anillos y bueno facebook sabe y me pone los anillos cierto encima bueno la tecnología está eso es lo que le quiero decir al televidente la tecnología está entonces el estado tiene que ocuparla tiene que ocuparla y achicarse así es vamos a un tema que ha estado en boga Andrea durante las últimas semanas sobre todo las últimas semanas que ha tomado más digamos más contingencia que tiene que ver esta votación o este proyecto de ley cierto presentado para retirar el 10% del fondo de pensión a raíz precisamente de toda esta crisis que ha estado viviendo el país esta crisis no solamente lo decíamos al principio sanitaria sino que también económica varios mucha gente lo está pasando bastante mal nosotros como medio de comunicación hemos sido testigos también de que hay familias de clase media que se han visto muy seriamente afectados que antes nunca habían pasado por situaciones similares y ahí me gustaría preguntarte tu opinión con respecto al tema específico político en la cámara de diputados se votó este proyecto y acá en la región bueno un parlamentario UDI Javier Hernández se abstuvo a nosotros nos entregó sus razones dijo que se abstuvo porque el gobierno no había llegado con la ayuda necesaria a tiempo pero también creía que el retiro de ese dinero podría perjudicar a muchas personas que más adelante más adelante iban a jubilar precisamente cuál es tu opinión al respecto sí bueno el proyecto es un mal proyecto ¿por qué? porque porque efectivamente las pensiones no son buenas hoy el sistema de pensiones hay que efectivamente reformarlo entonces cuando tenemos la necesidad y hay por muchos años un proyecto en el parlamento que se está tratando de modificar pero no avanza ¿cierto? y además ahora le vamos a dar otro golpe es absurdo por lo demás lo que hubo acá es una señal política de la izquierda de querer golpear al gobierno y de querer desestabilizar la democracia porque hasta hace un tiempo atrás hasta antes de la sentencia de la profesora que logró ¿recuerdas? retirar parte retirar parte de sus ahorros por una enfermedad la izquierda siempre nos decía que querían el sistema de reparto y que entonces hacer un fondo común y en el fondo ser más equitativo y la derecha siempre defendiendo nuestras convicciones de libertad de meritocracia de justicia estamos hablando de una ley que también se modificó en el año 80 exacto exactamente que viene de todos los gobiernos no solamente ahora exacto siempre defendimos y lo seguimos haciendo el modelo económico que ha llevado a Chile a bajar la pobreza un 50 y tanto por ciento un 8 por ciento que donde tenemos digamos a nuevas generaciones que por primera vez pueden mandar a sus hijos a la universidad que por primera vez tienen auto que tienen acceso a los bienes de consumo que no son que han sido sanitizados por la izquierda sanitizados no satanizados estamos demasiado higiénicos exacto satanizados entonces que pasa que este este proyecto es un mal proyecto lo han dicho todos los los expertos de derecha e izquierda y y además hay una pillería constitucional en esto los mismos trabajadores yo ahí te quiero hacer una pregunta como 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 partido por ejemplo porque estamos hablando de dineros que son precisamente ahorrados por todos nosotros los que trabajamos cierto toda una vida y ahí a tu juicio o me gustaría que me expliques más que a tu juicio por qué el gobierno no solamente este sino que los anteriores también por qué el gobierno está tan reacio a que la gente pueda retirar este 10% ¿por qué defiende tanto digamos a a las FP digamos que son estamos hablando de empresas privadas no tienen nada que ver con el tema o sea no sé cuál es la vinculación ahí eso es lo que eso es lo que quiero lo que quiero preguntar porque son las empresas privadas las que tienen que encargarse de entregar este 10% que ha sido de todos muchas muchas de ellas han invertido han ganado plata muchos también hemos perdido plata entonces ahí me gustaría que me expliques un poco la vinculación porque este gobierno y los anteriores también si no solamente efectivamente cuando se crea este sistema de pensiones o algunos dicen se crearon estas agencias que en el fondo son administradoras de las pensiones de los ciudadanos es cierto teníamos era era un muy buen proyecto y fue un muy buen proyecto hasta que empezaron efectivamente a hacerse muchísimas modificaciones en el gobierno hasta que se puede de Tizoma en realidad se cedió un poco a la fuerza de las mismas AFP pero no fue la derecha la causante fueron muchas modificaciones en el gobierno del presidente Frey de Lago donde por ejemplo lo que la ciudadanía no sabe lo que exacto antes las pérdidas las asumía solamente la AFP ahora las asumimos todos había una había límite a las comisiones esas también las sacaron entonces en el fondo este sistema en vez de reforzarlo para los cotizantes lo fueron debilitando a los cotizantes así todo además que muchos políticos de gobierno han estado involucrados en las AFP no solamente de derechos sino que también de izquierda es muchísimo dinero y finalmente en este sistema de que con el mismo ahorro de los cotizantes es que se prestan las platas a los bancos se invierte ¿cierto? se le prestan a los mismos ciudadanos este dinero va moviéndose si va generando estas utilidades entonces estas utilidades debieran ser menores para las mismas AFP mayores para los cotizantes mayores para los pensionados y para los pensionados pero lo que tampoco se ha dicho hoy por ejemplo es que no sé si alguien tiene 15 millones en la AFP porque cuando llega la cartola nunca la cartola dice de estos 15 millones que usted tiene esto es lo que usted efectivamente ha aportado 5 y 10 es lo que hemos hecho crecer su dinero tampoco se dice eso entonces es un sistema en que se cotiza poco hay muchas lagunas hay otros países donde las lagunas las suplementa el Estado es muy engorroso yo tuve el fin de semana hablando como 3 horas con mi ejecutiva por lo mismo porque me quería cambiar de fondo me explicaba el fondo A, B, C, D no entendí nada el tema de los fondos que fue con el presidente Lagos entonces es verdad que la derecha también legislaba en esa época pero siempre hemos sido una minoría en el Congreso entonces y además si no éramos gobierno tampoco teníamos la iniciativa y ahí a uno y uno se empatiza y uno se pone en el lugar del ciudadano cuando dice ¿por qué los políticos? y por eso está desprestigia la política ¿por qué los políticos no se dedican a las cosas importantes? voy a dar un ejemplo y voy a ser súper impopular para variar la UDI siendo impopular un tema muy importante evidentemente como el tema del aborto en Chile nunca se ha dejado morir a una madre por salvar la vida del feto jamás eso no ha ocurrido no quiero meterme en ese tema pero ¿cuánta gente en general siendo importantísima la vida nosotros somos pro vida ¿cuánta gente le afecta? a un 0,00 ¿cuánto de la población? en cambio los temas de FP ¿a cuánta gente le afecta? a todos los chilenos entonces finalmente vamos abrazando ideas de izquierda populistas y la agenda la va poniendo la izquierda en esos temas pero ahí ahí me quiero detener Andrea tú como presidenta regional de la UDI claro dice vamos abrazando ideas de izquierda sin embargo los propios parlamentarios de gobierno recordemos que en la cámara baja fue aprobado este proyecto en general en particular pasó a la cámara alta ahora y el mismo el primer senador digamos que de gobierno que dijo yo voy a votar a favor de esta reforma fue el senador por esta región me refiero al senador Iván Moreira que es precisamente del partido de la UDI ahí ¿qué opinión hay al respecto? ¿qué conversaciones hay? o sea me imagino que él fue elegido como representante de la UDI también en la región entonces ¿qué pasó ahí? sí efectivamente y estamos conflictuados y ahí yo creo que claro tú hablas la UDI es antipopulista pero aquí el senador está actuando de manera populista ¿no? sí sí pero ahí coincido con lo mismo que opinó el diputado Hernández el gobierno ha llegado tarde y mal entonces yo no comparto obviamente el apoyo a este retiro porque además creo que no va a ser un 10 efectivamente va a ser mucho más vamos a perder y van a perder todo o sea el que no retire también va a perder porque en el fondo hay que vender mucho va a bajar el precio ¿no es mejor retirar e invertir en algo? bueno hay que ver también la estabilidad económica cómo se viene lo que pasa es que el Estado tampoco puede verse ese lujo porque en el fondo por algo los sistemas de pensiones son obligatorios y son obligatorios y vienen estos descuentos por obligación porque si no o sea uno mismo ya ahorrar en el chanchito para la DG es dificilísimo o sea ¿quién tiene posibilidad de hacer eso? nadie entonces finalmente terminamos siendo un Estado que va a tener que solventar a muchas personas de la tercera edad ya lo está haciendo entonces si además se ven disminuidas ¿qué opinas del proyecto del fondo colectivo que quieren también proponer? no me gusta me gusta analizar las cosas en su contexto completo no lo conozco bien creo que hay muchas cosas que le falta falta harta letra chica todo depende bueno también en este proyecto hubo 15 indicaciones ahora en la cámara del Senado entre las que una de ellas que muchas personas que tenían digamos que no habían reducido digamos sus rentas en un 25 30% no iban a poder sacar ese 10% entonces ahí hay que ver la letra chica como hay que ver la letra chica entonces efectivamente el tema de los fondos comunes yo en general creo que el Estado siempre tiene que acudir en beneficio de las personas siempre no puede dejar que nunca una persona pase hambre que el adulto mayor sea un adulto mejor como fue la promesa del gobierno ¿cierto? del presidente Piñera pero en el fondo mira ¿sabes qué siento? y también van a disculpar por la ordinaria que voy a decir pero esto es como no sé si puedo decir esa palabra dígalo nomás es como una diarrea legislativa es como tenemos que legislar rápido y pronto y una cosa y otra por Dios si en los temas importantes que no se ha tocado en años tenemos que resolverlo ahora podemos darnos un poquito más de tiempo para las cosas que son importantes y lo urgente que es hoy las medidas para paliar el hambre en COVID ¿el gobierno tiene que participar? Andrea claramente por todo lo que ha pasado y por los mismos senadores de gobierno de ARN UDI etcétera al parecer esta reforma de este proyecto se va a aprobar el miércoles ¿qué plan de contingencia tiene el gobierno? me imagino que bueno he escuchado muchas declaraciones por ejemplo de la presidenta nacional Jacqueline donde ella incluso en unas declaraciones dijo que estaba de acuerdo con el veto presidencial ¿qué opinión tienes al respecto? el tema es que si el presidente veta obviamente este proyecto se va al tribunal constitucional y ¿qué va a pasar con el tema de la ciudadanía? se viene un estallido social 5.20 una cosa así dos cosas para separar ante la delincuencia y hay mucha presión mucha presión pero nunca jamás ceder por eso o sea lo que pasó ¿pero tú crees que los parlamentarios tanto diputados y senadores que han votado ahora están diciendo que van a votar a favor están siendo populistas y también han tenido presiones me imagino en la UDI a contrario de lo que la gente cree nosotros somos súper poco disciplinados y somos jamás han habido órdenes de partido eso no existe yo fui concejal de la UDI la verdad que no es así y tenemos un estigma sobre nosotros que somos así eso no es así y en realidad lo vimos con el tema del apruebo y el rechazo el partido optó por el rechazo pero el diputado Belolio estaba por el apruebo jamás fue marginado ni miraba feo todo lo contrario bueno él cambió ahora su parecer yo comprendo al diputado Hernández comprendo a Sanado Moreira en su decisión no lo comparto creo que no es lo mejor pero lo entiendo además que se vienen nuevas elecciones Andrea me están diciendo que estamos en el tiempo sin lugar a duda es una interesante entrevista nos queda mucho tema pendiente así que vamos a reagendar ojalá pronto cuando ya estén como la cancha más rayada te voy a volver a invitar te quiero dejar un par de segundos ahí en tu cámara para que puedas hacer el llamado que corresponde como presidenta regional de la UDI muchas gracias Claudia y al canal también muchísimas gracias no mi llamado mi mensaje hoy día estos tiempos son complicados por muchísimas razones pero los peores momentos de Chile los peores momentos de este país los vivimos cuando dejamos de respetar y de tolerar y eso es lo que no puede volver a ocurrir y eso es lo que nosotros nunca tenemos que transar por eso nunca se delante las presiones la violencia y tenemos derecho todos a opinar distinto incluso los que somos de un mismo partido cada uno se hace cargo de las consecuencias que acarrean nuestras acciones pero a los ciudadanos decirles que se cuiden que se queden en casa que se cuiden mucho que salgamos rápido de esto y a los militantes de la UDI que tengan paciencia y calma estas son noticias en desarrollo estamos pasando por momentos difíciles pero pero siempre eso nos dijo que así iba a ser estar en la UDI es difícil pero pero aquí lo más importante es que Chile en unidad derecha izquierda los de arriba los de abajo salgamos adelante de esta de esta pandemia muchas gracias Andrea Tarziján yo ojalá que vuelvan los tiempos mejores como dijo el presidente así que muchas gracias por tu visita sabemos que vienes desde Frutillán así que se valora aún más que estés acá en el estudio de VINED hay con nosotros entonces Andrea Tarziján presidenta regional del partido Unión Demócrata Independiente UDI en una interesante conversación de contingencia y política como se llama este programa Actualidad y Política vamos a una pausa viene el segundo bloco